Fue muy difícil hacer que vinieras. Ese ha sido tu primer truco de magia. Eso lo dices para que me conforme con nada y te vaya sin enseñarme. Yo no sé ninguna magia. Te he visto. Sé que tú eres un mago muy poderoso y sabes muy bien de todo eso. Y quiero que me enseñes. Dices que me conoces, pero ¿en dónde me has visto? En la calle. Te veo pasearte por toda la ciudad. Vas retando a otros magos y te he visto librar varias batallas. Yo soy una persona común y corriente. Te vas a decepcionar. Fue muy difícil hacer que vinieras. ¿Y qué quieres? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué me hiciste venir? Yo quiero aprender magia para usarla contra mis enemigos. Quiero utilizar hechizos para actuar en contra de otros magos y vencerlos. La magia es algo peligroso. Una vez que la utilizas, los demás magos te descubrirán y te retarán todo el tiempo. No tendrás ni un momento de paz en la vida. Te retarán a diario. Te hartarás y me odiarás para enseñarte. Qué dicha. ¿Me vas a enseñar? El primer truco es saber que la magia no existe. Todos los trucos son falsos. La magia está basada en hacer creer al contrincante que el truco es una magia verdadera. Pero el mago, que en verdad sabe lo que hace, tiene siempre muy presente que la magia es una falsedad total. La única magia que existe es una mentira. Eso es todo el truco. La mentira. ¿Cómo hago para que una persona desaparezca? ¿Cómo puedo volar? ¿Cómo puedo cerrar los ojos y aparecer en otro lugar? ¿Cómo puedo controlar las fuerzas de la naturaleza a mi gusto? Eres muy ambidiosa. Eso es bueno. Me voy a comer a este animal. Lo maté y me lo voy a comer. Eres cruel. Eso también ayuda. Iré por el mundo siempre buscando magos. Los venceré a todos. ¿Quieres volar antes de aprender a levitar? Excelente. La voluntad lo es todo para el mago. Lo que vence a tus oponentes siempre será tu voluntad. Tu crueldad te colocará por encima de tus enemigos. Tú me gustas. Yo quiero tenerte. Siempre. Para mí. Siempre. Eso no es posible. El mago lucha solo. Yo no tengo lazos con nadie. Te voy a guardar conmigo. Tú ya eres mío. Nadie me quitará a mi mago. Yo no existo. Soy una ilusión. Como todos. Te tengo ahora. Con esa ilusión me basta. Eres lo suficientemente sólido para mí. Todo el mundo es una ilusión. En realidad nada existe. La gente es toda imaginada. Todos los objetos son imaginados. Nada existe. Solo la fuerza de voluntad hace que esta ilusión de existencia persista en nuestras mentes. Si dejamos de concentrarnos, por un segundo perderemos la noción de la existencia y olvidaremos que el mundo existe. ¿Cómo hacemos para hacer que el cuerpo de un enemigo vuele por los aires y depositarlo sobre un edificio? Imagínalo así. Y el hecho físico se desarrollará por sí solo. ¿Cómo hago para que una persona desaparezca de su posición física y aparezca bajo un árbol? Por hoy ya has aprendido mucho. Pronto comenzaremos un entrenamiento para comenzar a vivir tu vida entera como un acto de magia. ¡Suscríbete al canal!